Bueno, llegamos al King 106, que se llama Enlazador de Mundos Lunar Blanco, que representa el segundo piso dentro de la onda encantada de la serpiente, o la cámara lunar se le conoce, que es donde va a partir estos portales de activación galáctica. ¿Y qué es lo que nos dice? Vamos primero a la leyenda para poder sintonizarnos con la frecuencia. Nos dice, yo polarizo con el fin de igualar, estabilizando la oportunidad, sello el almacén de la muerte, con el tono lunar del desafío, me guía el poder del sinfín, que es el poder del espejo, y nos avisa que es un portal de activación galáctica entre mí. Como comenté al principio en el video, en esta onda encantada de la serpiente, desde el Enlazador hasta el Águila, son 10 portales de activación galáctica que van a estar subiéndole el volumen a la frecuencia y acercando las dimensiones. Por lo tanto, va a haber información que vamos a poder sacar de ahí para poder efectuar este proceso de transformación que estamos buscando con la serpiente, ¿cierto? Con su distincio de supervivencia y con su fuerza vital. Y el tono lunar nos invita a identificar los desafíos. ¿Cuál va a ser el desafío que vamos a tener dentro de esta onda encantada? Y nos invita a observar cuáles van a ser los obstáculos a los cuales nos vamos a enfrentar. ¿Cuáles son los retos? Es la pregunta. Entonces, la respuesta viene dada por el Enlazador de Mundos, por el sello solar de Enlazador de Mundos, que trae la acción de igualar. Es decir, vamos a tener que estar conscientes de que vamos a tener que evolucionar, no para superar a los demás, sino para que todos evolucionemos, ¿cierto? Se nos va a presentar la oportunidad, por lo tanto, que tenemos que estar atentos a esa oportunidad que se está presentando, que tiene que ver con los portales de activación galáctica. Recordar también que el Enlazador de Mundos Lunar es uno de los símbolos claros de la tumba de Pakal Botán, que está relacionado con Marte y que está relacionado con la guerra nuclear de Marte. Para los que les gusta interesar eso, la profecía del Telecto no sale un poco sobre ese tema, o bastante. Entonces, el Enlazador de Mundos no empieza a este proceso de transformación, de no tener miedo, ¿cierto? De no tener miedo a la muerte, que es la madre de todos los miedos, de donde nacen todos los miedos, ¿cierto? Entonces, no tenerle miedo a los procesos que estamos viviendo, porque requerir el cambio que requiere la serpiente para transformarse en Quetzalcóatl, ¿cierto? de la serpiente emplumada, es un proceso doloroso, no es un proceso fácil. Lo mismo pasa para nuestros procesos evolutivos, no es fácil, ¿cierto? Vamos a tener que estar constantemente atentos y en nuestros proyectos vamos a tener que estar metiéndole trabajo. No van a suceder porque sí, hay que meterle trabajo. Entonces, si nosotros metemos trabajo, ese trabajo se va a triplicar. Entonces, el Enlazador de Mundo, el Lunar está guiado por el Espejo Lunar y el Espejo Lunar nos habla sobre reflejarnos, de ver qué es lo que en verdad queremos. Vamos a tener acceso, o el guía que es la brújula dentro del Oráculo de la Quinta Fuerza, nos va a decir, mira, tenemos que estar mirándonos al espejo para no desenfocarnos. Y vamos a contar con el apoyo del espacio, vamos a contar con ese espacio para que se genere la oportunidad del caminante del cielo. Vamos a estar desafiados por el poder de la inteligencia porque lo que queremos hacer, que tenemos miedo, tenemos que hacerlo inteligentemente, tenemos que hacerlo instintivamente, como lo invita la serpiente, pero también inteligentemente, que es el oculto de la serpiente, ¿cierto? Y vamos a tener el poder oculto del águila, que se nos presente el águila aquí también, la onda encantada como la liberación. Entonces, buscando liberarnos, ¿cierto? Y justo la conexión de los portales es desde el enlazador al águila, por lo tanto también hay una conexión ahí con los portales, ¿cierto? El desafío va a estar en no tener miedos a tener este cambio de transformación o cambiar nuestro proyecto hacia un nuevo proceso más evolutivo, como lo dice la onda encantada en su expansión magnético-cósmico y este tipo de preguntas nos pone en la dimensión de la primera dimensión de la vida, que es la dimensión que conecta el tono lunar con el tono rítmico y con el tono, ¿cómo se llama? Planetario. Aquí tenemos la conexión, ¿cierto? lunar, rítmica, planetaria, que es la blanca de la primera dimensión, que en la onda encantada de la serpiente, en la cosmología de la onda encantada de la serpiente se llama la primera dimensión de la vida, que nos dice el desafío va a ser no temerle a la muerte, ¿cierto? Y eso para no hacerlo vamos a encontrar la igualdad en el amor, ¿cierto? El amor es lo que combate la muerte, ¿cierto? El miedo a la muerte y finalmente se va a manifestar cuando combatamos a la muerte se va a manifestar con el poder de la temporalidad, ¿cierto? Vamos a poder encontrar el momento presente para así poder transformarlo. Eso sería entonces por el enlazador de mundos blanco que no sé si lo mencioné pero correspondía al 3 de febrero del 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!